Muy buenos días a todas esas personas que como cada sábado están en sintonía con su programa en una hora, la sección deportiva a cargo de este servidor, Alfred Almonte acaba de iniciar muchas informaciones en cuanto al ámbito deportivo se refiere. En el día de hoy varios temas que tratar con relación a la temporada muerta de Major League Baseball, por igual se jugaba otra jornada más de la Liga Dominicana de Baseball, y muchas cosas de cual tratar en el día de hoy. Así que vamos a iniciar con el tema de siempre. Cuando hablo de siempre de la temporada muerta es de Juan José Soto Pacheco. La primera reunión que tuvo Soto ya en esta temporada muerta se había anunciado con los Medias Rojas de Boston. Pues esa reunión se dio sin ningún problema. Hay un informe sobre eso, según el título de la información colocada en el portal oficial de Major League Baseball, dice que Soto sostuvo una productiva reunión de tres horas con los Medias Rojas de Boston. Los Medias Rojas se reunieron con Soto y con sus representantes, incluyendo el agente Scott Boras. Eso fue el pasado jueves. El encuentro de un estilo informal e introductorio duró tres horas y fue visto como positivo. Sin embargo, no se habló de dinero ni de posibles términos entre las partes. Aparentemente, Soto quedó impresionado por la presentación de Boston, que incluyó video de las historias de la franquicia y sus vínculos con jugadores dominicanos. Por igual, los Medias Rojas también explicaron los planes a futuro del equipo, exaltando un emocionado grupo de prospectos que podrían alinearse eventualmente con Soto para llevar el equipo a lo más alto en los próximos años. Soto ahora espera reunirse con más equipo la próxima semana, como yo le mencionaba en una información anterior que hablábamos aquí, se reunirá con los Blue Jays, con los Yankees y hay varios equipos más, con lo cual estará Soto sosteniendo entonces varias reuniones en un cronograma que tiene para la próxima semana. Así que con los Medias Rojas de Boston, según el reporte, fue muy productiva. Boston que surge como sorpresa, es una sorpresa el que Boston esté en el mercado por Soto. Recordar que en los últimos años, pues han sido, ha sido un equipo que ha guardado la cartera, la chequera, como dicen, no ha gastado mucho dinero. Recordar eso siempre estará ahí en esa franquicia, lo de cambiar a Mookie Betts, ya que evitando darle una extensión de contrato de mucho dinero, como la que recibió con los Dodgers, y eso estará ahí en la historia de ese equipo, en cuanto a cuando se hable de jugadores en la agencia libre. Y en cuanto a eso, y la redundancia, pues David Ortiz está tratando de convencer a Soto de que juegue en los Medias Rojas de Boston, porque recientemente dio unas declaraciones a donde Soto, a Rod Bradford, en la emisora, en una emisora de Boston, donde habla entonces de Soto, citando lo que dijo el Big Papi, dice así, hay, si hay un jugador que puede ser el próximo David Ortiz en Boston, ese es Juan Soto. Así que parte de la manera de convencer a Soto de que vaya a los Medias Rojas, pues David Ortiz se une a eso, comparándolo con él mismo, cuando él jugaba en Boston, y todo lo que logró en esa organización, y se fue en elogios hacia Soto Pacheco. Así que ahí está la primera información. Hay otras. Esta, miren, esta tiene que ver con Vladimir Guerrero Jr. ¿Qué pasa con Blady? A Blady le queda un año de contrato. Será gente libre luego de finalizar la temporada del 2024. Esto con los Blue Jays. ¿Qué pasa con Blady? Se ha hablado de que supuestamente ha rechazado varias extensiones, o que no se han puesto muy de acuerdo a la hora de negociar? Lo que sí, según un reporte de Jim Bauer, dice que los Torontos Blue Jays que enfrentan pocas posibilidades de asegurar una extensión a largo plazo con Vladimir Guerrero Jr., cuyo contrato expide en la temporada del 2025. Entonces, al parecer, los Blue Jays no le ofrecerían una extensión de contrato a Vladimir Guerrero Jr. en torno a las expectativas, a lo que él andaría buscando. Yo le daba una información, vuelvo y reitero, hace unos días, donde decía que Soto, perdón, Soto, no, que Blady Jr. habría rechazado una extensión de contrato con los Blue Jays. Hay muchas informaciones en cuanto a eso, lo que sí, que quien luce como su jugador franquicia junto a Bobby Chet, se puede decir, Vladimir Guerrero Jr., pues ellos estarían en el riesgo de perderlo. Un jugador de apenas 25 años, solo le resta una temporada en la organización, viene de tener una excelente temporada luego de que en el 2023 no le fue muy bien en cuanto a las expectativas del año anterior. Pero en esta temporada, un excelente año para Vladimir Guerrero Jr., 25 añitos y mucho dinero, el que espera a Blady conseguir en una posible extensión de contrato, o más bien, haciendo lo que hizo Soto, arriesgarse y llegar a la agencia libre, solo es una temporada la que estaría arriesgándose entonces Vladimir Guerrero Jr. Otro que tiene un buen mercado ahora mismo en la agencia libre y por la posición que juega y por lo que ha hecho con su bate, principalmente bateando de poder, es Willy Adame. Según el reporte más reciente, dice que el dominicano Adame se estaría generando un interés amplio en este receso de temporada, según el analista de MLB Network, John Paul Morosi. Aunque el mercado de Adame incluye equipos que están en busca de un campo corto, dice como los Dodgers, Bravos, Gigantes y Medias Rojas, también hay varios clubes interesados en él como tercera base. Según Morosi, el equipo incluye a los Yankees, Azulejos y Astros que enfrentan una vacante en la tercera base. En los Astros se va a Bregman, Houston desea retener a Bregman, pero si eso no sucede estarían entonces considerando negociar con Adame. Adame es torpedero natural, pero The Athletic informó que este estaría dispuesto a cambiar de posición para el equipo y el contrato adecuado. Ahí ya para la situación de la carrera de Adames, cambiando a cualquier otra posición, no hay problema, tal y que le den lo que él pide en el mercado, ahora en la agencia libre. Si consigue lo que quiere, no importa, puede cambiar de posición. Lo que no le conviene a un jugador, a ningún jugador, es cambiar de posición antes de entrar al mercado de la agencia libre, porque si hay torpedero, lo cambia de posición, eso le baja, le baja los bonos, porque como torpedero, vale más que como tercera base. Hay que estar claro en esa parte. En los Yankees, se cae bien en esa tercera base, en realidad es un equipo que necesita en esa posición, tiene varios años que no aparece un buen tercera base en los Yankees, y en el caso entonces de Christian, pasaría a jugar en la intermedia. Aquí están los resultados en el día de ayer de la liga dominicana de béisbol. Las estrellas orientales superaron once carreras por una, los águilas y baeñas, y los tigres del I6 superaron diez carreras por siete a los toros del este, que los toros hicieron un toro lío, como dicen, tomaron ventaja luego de estar abajo, pero el I6 respondió y le armaron su tigre lío entonces en el día de ayer. La tabla de posiciones en la liga dominicana de béisbol, millones del escogido sólidos en la primera composición, quince victorias, cinco derrotas, tigres del I6, doce victorias, ocho derrotas a tres juegos de la primera posición, estrellas orientales, once victorias, diez derrotas, algas y baeñas, ocho victorias, doce derrotas, toros del este, ocho victorias, trece derrotas, y los gigantes, siete victorias, trece derrotas en el sótano. Así que, señores, hemos llegado a la parte final de esta sección deportiva en el programa en una hora. Los invito a que me sigan en mis redes sociales en Instagram como alframonte29, el bloque deportivo, en Twitter como blog deportivo, y en Facebook como el bloque deportivo TV. Bueno, señores, más nada que agregarle, este ha sido Alframonte y nos vemos en una próxima entrega.